Con Lucio Matute, enfermero en la comunidad de Badoancho, sector San Pedro. Lucio, usted me decía extracámara, son 12 comunidades las que usted solo atiende en este sector. Cuéntenos sobre el rol y el trabajo que usted desempeña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, fíjese que ahí estamos con 12 comunidades atendiendo, atendiendo a la capacidad que Dios nos regala, porque la población es muy grande y hay mucha demanda de pacientes de cada comunidad. ¿Cuántas personas de promedio atiende usted diariamente, don Lucio? De 20 a 25, un promedio, porque hay veces que vienen más, hay veces que vienen menos. Entonces un promedio es de 20 a 25 personas diarias. ¿Se ajusta a usted durante todo el día? ¿Cuántas horas la hora? Siempre las 8 horas, va de 7 a 3, pero hay veces que salimos a las 4, a la tarde, cuando hay muchos pacientes, por tal de que los pacientes no se vean sin su medicamento, porque vienen de muy lejos. ¿Por qué motivo usted no tiene más acompañantes, más personas que le ayuden ahí? Bueno, pues a nosotros lo que nos dicen las autoridades de gobierno es que no hay presupuesto, ¿verdad? No hay presupuesto, dicen ellos, para contratar más personal. Porque ahí nosotros lo hacemos de médico, aseador, vigilante, ahí le hacemos de todo un poco. ¿Cuáles son las principales atenciones o las enfermedades que presentan estas personas en esta comunidad? Lo más son las enfermedades respiratorias, ¿verdad? La neumonía, la gripe, las tos, fiebres y otros problemitas, pero son más o menos, pero sí vemos que hay necesidad bastante de más personal de salud en este centro de salud. ¿El nombre de estas comunidades, don Lucio? Son muchos nombres, pero sí, les voy a decir las que me recuerdo. Tenemos a Malafalda, Meangul, Pinalito, tenemos San Pedro de las Minas, San Pedro de las Brisas, Oconales, Tapiquil, Nueva Alianza, Nueva Vida, Portillo Fresco, y tenemos otra que se llama La Virtud, y otra que se llama Limoncito. ¿Cómo le hace usted para poder satisfacer las necesidades de salud solo usted ahí en esas comunidades? Pues, como le dije anteriormente, a lo que Dios nos da la fuerza, lo hacemos, ¿verdad? De atender a la gente como podamos hacer, porque como le digo, no es una atención de calidad, porque tiene que ser un poco rápida para que nos pueda ajustar al día. ¿Pero usted ya ha hecho la solicitud de más personas que le ayuden, más enfermeras, por ejemplo? Así es, mire, nosotros hemos solicitado bastante, médicos, servicios sociales, han ido dos, pero una vez cada cuatro años los mandan así, por la distancia. Y nosotros hemos solicitado, cuando yo me voy de vacaciones, a ver quién cubre, y lo que nos dicen es que no hay presupuesto para mandar enfermeras para allá. ¿Qué distancia hay de aquí a la comunidad? De Cayociera está a una hora y media en carro, carro de paila, hay que pasar tres pasos de río, para poder trasladar hasta allá. Pero si usted se va a pie, porque carro igual, usted no tiene vehículo propio. No, no, no. Ni le han asignado, ¿no? Tampoco. Si me voy a pie, son tres horas a pie, por toda la carretera. Arriesgando su vida, su integridad física. Correctamente. Porque hay ríos hondos ahí. Sí, cuando el río está lleno, nadie puede bajar acá a la ciudad. Finalmente, ¿qué mensaje a las autoridades? En su defecto, al director regional de salud. Yo lo que le pido al director regional de salud, al doctor Alan Lagos, que se preocupen por esas zonas que son más postergadas, donde la gente necesita más, a contratar más personal de enfermería para que demos una mejor atención a la población. Es lo que yo les pido. Muchas gracias. ¿Me dijo su nombre? Lucio Matute. Soy el director de Centro de Salud de Badoancho. Gracias, don Lucio. Gracias.